...de la mañana de hoy, Valencia. ¡El aplauso más grande de la mañana de hoy, Valencia! Julia, vamos con Mante, con José Luisito, el director de la Fundación de Emporía Municipal. Vamos todos. ¡Venga, todos juntos! ¡Venga, todos juntos! ¡Diez! ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Séis! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Adiós! ¡Adelante!